Por el camino del desierto el viento me despeina Sube a Roma de Corita, luna, luna de Anachi Ella lo veo, una luz entera La idea de mí está, quedando por la noche Ahí estaba la entrada, a las campanas a solar Y me vi con llamarle limón, que es vuelta del cielo Ella enciende una vela, en muestra del camino Suena noche en el morido, y lo que indican diciendo Bienvenido a California Such a joven place, such a joven place La idea de mí está, quedando por la noche Él rodeaba de chicos guapos, ella llamaba amigo Cuando viene el espacio, del tomba de verano Aquella era para recordar, y otro para olvidar La pedí al capitán, que sirve el vino Y me di con un amor, que ni no es tal cosa Y este 69, muy famosa, y que ya mandó Pues me va a despertar, y anoche para decir Bienvenido a California Bienvenido a una California Such a joven place, such a joven place El especho en el techo, sempaña en el hielo Y ella dijo, somos todos un número de propia voluntad En el cuatros principales, el servicio se hace esta Hasta acá la bestia, pero no la logra matar Mi último recuerdo, moría hacia la puerta De una candela en el camino, donde había llegado En el cuatros principales, en el camino, donde había llegado El puerto roto, por mí es un honor recibir Puedo usar yo cuando quiero, pero nunca pa' ver Bienvenido a un hotel California Such a joven place, such a joven place ¡Gracias! 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 ¡Gracias!